Pasó, ¿verdad? Sí, eso fue más del Atlántico. Igual también tuvo una distribución rara porque golpeó mucho a algún grupo del interior de Buenos Aires. En otros pueblos, Mar del Plata, por ejemplo, no. Mar del Plata le pasó. Fíjense, aquí entre los árboles ya se ve a la izquierda la primera parte de este aluvión que la mayor parte del material que hay a esta altura es más roca que troncos. Este es el sector más cercano al Taller Morón Amiandola. Va a dar al río Manso. Bueno, ya por lo menos escuchamos dos tronaduras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y acá podemos ver de cerca el diferente árbol. Este es el coide que tiene la hoja de borde como aserrada y este es el Mire. Este tiene el borde más arrugadito. Y más adelante vamos a ver la Lenga. Todos son de mi género de los Pau. Y fíjese en la cantidad de vida que hay alrededor de la corteza de los árboles, hongos, a la corteza de los árboles se los ejecutan los árboles, y los árboles se los mellan los árboles se los arronizan. Gracias. 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 Gracias.